El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vino a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo, ¿cómo es que están aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz, llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos cristovidentes que participan de esta Eucaristía en diferentes partes de Colombia, de América y del mundo. Quisiera desarrollar dos ideas de esta reflexión que nos ofrece la Palabra de Dios. La primera brota de esta propuesta que la misma liturgia de la Iglesia, liturgia de la Palabra, nos propone en el ciclo feriado de entresemana, de la semana normal de lecturas, de la primera lectura. Estamos leyendo el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, la historia del pueblo de Israel. Eso que antiguamente se llamaba, lo que nos daban en la catequesis, la historia sagrada. La creación, el pecado, los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Después de los patriarcas, pues como el pueblo de Israel va a Egipto, es esclavo. Luego Moisés lo libera y salen 40 años por la tierra prometida hasta que la conquista Josué. Y luego este pedazo que se llama, es que es el libro de los jueces, historias de personajes, el famoso Sansón, Gedeón, esos personajes que como que en alguna situación complicada del pueblo salían. Dios los llamaba y los escogía para que fueran líderes de ese pueblo. Es una historia, antes se llamaba eso historia sagrada. Entonces uno la conocía y en las películas le gustaba a uno ver esas historias del diluvio, de Moisés, de todo eso. Entonces esa historia, que todavía la repiten en muchas películas, esa historia. Hoy ya empezamos a ver cómo ese pueblo empieza, como todos los pueblos de su alrededor, no a contentarse con ser unas tribus unidas por una fe y alentadas por algún personaje o algún caudillo al que se le llamaba un juez. No, sino que ya empieza a brotar en ellos un deseo profundo de parecerse a los otros pueblos. Y entonces empiezan a considerar la posibilidad de tener un rey. Un rey para ellos, pues es el único rey para el pueblo de Israel es Dios, Yahvé, nadie más. Pero ya empiezan a considerarlo y los muestra esta lectura como con una parábola muy linda del libro de los jueces. Es como le piden a un árbol, a otro árbol, a otro árbol y ninguno de esos árboles se anima mucho a ser rey del pueblo. Esa historia, digamos, esa historia del Antiguo Testamento siempre será un resorte importante para entender el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está montado encima de la manera de pensar del Antiguo Testamento. Un pueblo que tenía sus tradiciones religiosas muy ancladas, un pueblo que pretendía siempre descubrir a Dios y ha descubierto la mano de Dios en toda su historia, todos los acontecimientos de su historia con sus categorías normales. O sea, ellos hablaban de reyes, hablaban de príncipes, hablaban de enemigos, hablaban de guerras. Era la manera como ellos se manifestaban, o sea, no lo juzguemos con categorías del siglo XXI. Esa es la manera como en la Biblia, en el Antiguo Testamento hablaban. Era familiar para ellos decir Dios es un guerrero y vamos a aplastar a nuestros enemigos. Para nosotros, pues obviamente eso no es normal, pero para esas culturas donde eso era lo normal, pues hace dos mil, tres mil años estamos hablando, pues eran las maneras normales como ellos manifestaban. No hay que justificar, algunos dicen, ay caramba, qué interesante que la Biblia haga eso para que justifiquemos la guerra. No, no, eso es una interpretación mañosa, manipuladora. No, es que esas eran las maneras como ellos vivían, comían, dormían, se vestían, pensaban. Lo que hay que destacar de esas maneras es que sí descubrieron a Dios que se les manifestaba. Tal vez no lo descubrieron en un concepto tan puro, tan claro como Jesús. Ya después en el Nuevo Testamento lo va a mostrar. Pero sí lograron percibir a Dios en su historia y construyeron su vida a partir de esa alianza y de ese deseo de que Dios siempre los acompaña, que siempre Dios está con ellos. Entonces esa es la primera idea que vale la pena tenerla en cuenta porque vamos a seguir leyendo a lo largo de estas semanas la historia del pueblo de Israel. Los libros de la Biblia que nos hablan de esa historia y siempre tenemos que percibir ahí como ese pueblo, Dios escoge un pueblo fundamental y hace una alianza con ese pueblo fundamental. Y ese pueblo se le corre a Dios cada rato y no le entiende las cosas y las entiende al revés. Y en sus categorías muchas veces percibe no al verdadero, al Dios lleno de amor y misericordia, sino muchas veces un Dios guerrero, porque esas eran las categorías como ellos entendían las cosas. Obviamente ya en el Nuevo Testamento Jesús sí, como decimos popularmente, pone la pica en Flandes. Es decir, Jesús sí ya en el Nuevo Testamento, y ahí va la segunda idea que quería compartirles en esta reflexión, muestra quién es Dios. Si había alguna duda, alguna confusión, alguna manera escasa de entender lo que era Dios, a Jesús nuestro Señor, el Hijo de Dios, en el Nuevo Testamento sí nos va a mostrar que en algunas cosas sí había claridad y que en otras de pronto se entendió mal. Él sí va a mostrar que Dios no es un Dios guerrero y que no solo es un rey, en las categorías de rey del Antiguo Testamento. El tema que les decía yo, que ya ellos empiezan a buscar un rey y a querer ser un reino como los otros pueblos que ven, detrás de eso también hay una profunda reflexión, pero Dios es el único rey y si tenemos un rey, entonces ese rey nos va a cobrar impuestos y va a poner a nuestros hijos a la guerra. Va a desarrollarse una cantidad de ideas. Jesús, al contrario, en todo su actuar y en toda su enseñanza acerca del reino de Dios y acerca de la alianza y la continuidad de la presencia de Dios en su pueblo, va a mostrar cómo Dios a todos llama en cualquier momento de la historia y que Él quiere que todos se salven y que todos gocen de los beneficios que Él en cualquier momento invita a seguir a cualquiera. Y es la parábola que leímos hoy que Jesús nos habla del reino de los cielos. ¿Sí ven? Para ellos el tema del reino es fundamental. En la Biblia, como crecieron en categorías de reyes, ¿sí? Entonces, pues claro, fueron poco a poco pensándose que es un rey. Ah, no, claro, un rey es un tipo que tiene, que manda, hace y deshace y que por encima de Él no hay nadie. Entonces, en esas categorías ellos también pensaron que así es Dios, que así es Dios. Pero Jesús, como que da un paso más, si es un rey, pero sobre todo es un Dios Padre misericordioso que llama a todos a trabajar en su viña, como lo vimos en el texto, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y a todos les da su paga. Es decir, Él no está preocupado por si alguien, el que se va a convertir hoy, o el que se va a convertir dentro de quién sabe cuánto tiempo, Él a todos les da su paga. Él quiere salvar a todos. Es un Dios que quiere salvar a todos. Es un Dios que quiere que todos, en el momento que sea, del día, de la vida, en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier etapa de la vida, Él quiere que nosotros trabajemos en su reino. Él quiere que nosotros hagamos parte de este proyecto de salvación. Y ahí hay un temita que es un temita que muchos de los cristovidentes y en las redes sociales me plantean. Y si uno es un sinvergüenza y de pronto el último día se convierte, Dios va a tener misericordia de uno. Y si uno ha llevado una vida descarada y de pronto en los últimos dos años le da por ajuiciarse, entonces Dios sencillamente, un poquito, esa interpretación así es un poquito mezquina, es un poco como de esperar a ver que a mí, que me ha portado mejor, que me den más que al otro, que de pronto no ha sido juicioso y solo un ratico de su vida fue juicioso. Es una interpretación un poco, ¿cómo les diría yo? Un poquito como en categoría de justicia, de una justicia donde yo me merezco más que el otro. Y Jesús siempre en todo lo que ha hecho nos ha mostrado que es que el asunto es que Dios quiere que todos nos salvemos, no que unos pocos se salven. El cuestionamiento que le hacen los jornaleros que el Señor contrató en la mañana, lo que les molesta es, oiga, pero ¿cómo es que a estos que trabajaron unas pocas horas le van a pagar lo mismo que nosotros, que trabajamos todo el día? Ellos quieren encerrar al dueño del predio de la viña en categorías que Él mismo desde siempre les dijo que no eran. ¿Cierto? Dios quiere que todos se salven. A la hora que sea, Él quiere que todos se salven. Y usted no gana ni más ni menos con que todos se salven. Lo que le está diciendo el Señor a ellos es, amigo, ¿usted por qué tiene que preocupar por eso? Yo soy el dueño de la viña. Yo lo contrató a usted por esto. Entonces, usted no se preocupe yo qué hago con mi plata y a quién le doy o a quién no le doy porque es que eso no es suyo. A usted lo contraté por esto. Y creo que eso es muy claro y muy bonito. Dios también nos diría a todos, usted no se preocupe, es decir, usted no se preocupe si el otro fue un sinvergüenza y en el último minuto se salva o no. Eso es un problema que tiene que arreglarle conmigo. Usted haga lo que usted tiene que hacer. Y creo que eso es importante, ¿no? Eso es importante. Así, de esta manera como tan clara, el Señor nos dice, ¿o acaso usted va a tener envidia porque yo soy bueno? Así de sencillo. ¿Usted por qué se preocupa que Dios sea un Padre misericordioso que le tienda la mano al que ha sido una porquería o a usted que ha sido un santico? ¿Usted por qué se preocupa por eso? O sea, lo importante es que usted se va a salvar si usted ha sido tan bueno. Pues que eso ya es hablar mucho, pues, de que usted ponga el juez de los otros y a ver si usted es más bueno que los otros. Vaya y sí ya. Pero de todas maneras el Señor nos dice eso, ¿no? El plan de salvación es que todos se salven. Y esa capacidad de entender que Dios en cualquier momento de la vida puede ayudar a una persona que el reino de Dios le transforme su existencia. Y tal vez ahí arriba, cuando estemos cara a cara con Dios, hay cosas que aquí no entendemos ni logramos, por más que le echemos, le banemos el cerebro en reflexiones filosóficas, teológicas, de justicia, de moralidad, y todo lo que tú quieras, solo allá cuando estemos cara a cara con Dios veremos quién es quién. ¿Quién es quién? Aquí es muy difícil juzgar, ¿no? ¿Quién se conoce? ¿Será que alguien está en el infierno? Quisiéramos saber si alguien está en el infierno. Hay algunos cristianos que dicen nos gustaría saber si alguno está en este momento tostando en el infierno. ¿Y cómo? ¿Para qué quiere saber eso? O sea, ¿cómo que le produce placer saber que alguien se está tostando en el infierno? ¿O qué le produce dicha? ¡Qué bueno! Porque es que eso sería perverso, ¿no? Entonces nuestro Señor dice usted no se preocupe por eso. Usted preocúpese que yo tenga una alianza con todos y quiero que todos se salven, incluido usted. Si usted está por buen camino, tranquilo, bendiciones tendrá. Es una lógica diferente, ¿ya? No es la lógica del rey súbdito donde yo le hago coquitos al rey, le hago honores al rey para que el rey me fortalezca y me dé más. Esa es la mentalidad, digamos, medieval y la identidad primitiva. O sea, yo estoy bien con el rey, le doy cosas al rey y el rey me pone en su nivel de cortesano. Aquí la lógica de Dios es otra. No, yo lo que quiero es que todos se salven. Usted preocupe por su salvación y prejuice por la salvación de los hermanos, pero no juzgue si Dios le da bondades y llama la salvación a otros en cualquier momento o instante de su existencia. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después de escuchar esta palabra, esa palabra ya está en la comunidad, está en tu corazón, ya la palabra está ahí, la palabra ya no está en el libro, está entre nosotros, pues vamos a hablar cara a cara con Dios, tú a tú con Dios. Este es el momento de hablar tú a tú con Dios. ¿Ya? Tú puedes cerrar tus ojos y puedes decirle al buen Dios eso. Tú eres parte de ese proyecto de salvación. Dios tuvo mucha paciencia y ha tenido mucha paciencia a lo largo de tanto tiempo en ir poco a poco revelándose, dejándose ver. Y muchas veces la manera como Él se ha mostrado que es muy sencilla, nosotros los seres humanos no la hemos entendido y la hemos acomodado a nuestras categorías de entender las cosas, categorías de poder, de prestigio, de violencia. Muchas veces se ha manifestado Él y nos ha dejado ver su proyecto y nosotros decimos este proyecto yo lo acomodo a mis caprichos, a mis intereses personales. Tal vez ese cuestionamiento de que Él quiere que todos se salven, que Él llama en cualquier momento a las personas, rompe un poco esos esquemas donde queremos encasillar a Dios, que sea el de los juiciosos y de los bonitos y de los buenos y que le dé duro a los malos. Se rompe ese esquema, ojalá Dios le diera duro a los malos y a nosotros los buenos nos tratara mejor. Se rompe todos esos esquemas, es decir, se rompe una idea de manipular a Dios, de acondicionar estos personajes de aquí del Evangelio que hicieron acondicionar al dueño de la viña. ¿Pero por qué le das más? ¿Cómo es que le das más al que no trabajó? Le cuestionan sus maneras de ser. Nosotros algunas veces cuestionamos, decimos a Dios, ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Él sabe cómo hace sus cosas, por eso es Dios. Entonces vamos a hablarle al Señor. Señor, aquí estoy, esta es mi vida, esto es lo que pienso, esta es mi mente, mi fragilidad, este es el ocaso de mi vida, esta es la plenitud de mi vida, este es el comienzo de mi vida, este es el momento que estoy viviendo y quiero vivirlo contigo, trabajando contigo en tu viña, sabiendo que tú me vas a recompensar porque me amas, que no me preocupe, digamos, si el otro crece, si el otro progresa, si al otro se le dan, porque yo sé que tú eres un Padre bueno y a todos nos das muchas cosas, no eres un Dios privilegiado que solo a alguno les da, eres bueno y a todos nos das muchas cosas en cada etapa de nuestra vida, por eso te alabamos, te bendecimos, recibe Señor nuestra súplica, nuestro canto, nuestra alabanza de gratitud. porque tú eres bueno porque para siempre tu misericordia es cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar me sostienes por tu gran fidelidad porque tú eres bueno porque tu justicia justicia eterna es en ella yo me deleitaré en tu verdad caminaré por tu senda de justicia guíame Padre amoroso toda esta comunidad toda esta gente querida que está participando de esta Eucaristía en tantos lugares está presentándote sus plegarias sus súplicas sus necesidades estamos seguros de que tú nos escuchas escuchas nuestra súplica por nuestra familia nuestra ciudad nuestra región nuestro país te las entregamos a través de tu hijo amado quien nos enseña quién eres tú y cómo se vive según tu voluntad recibe estas súplicas a través de tu amado hijo tú que vives y reinas por los siglos de los siglos chau chau